El Chelsea atraviesa uno de los peores momentos, condenado en mitad de tabla de la Premier. El conjunto londinense cambió de dueños, cambió de técnico y los fichajes más recientes no han ayudado para permitirle pelear por cosas importantes en la actual temporada. Desde la salida de Tuchel del equipo, los números de Potter no son buenos. En los últimos siete partidos, el Chelsea solo ha podido ganar uno, un dato abrumador que se remata con las lesiones que tiene llena la enfermería del Chelsea. En el partido de esta jornada ante el City, el equipo de Graham Potter sumó dos bajas más por lesión. Sterling a los dos minutos de partido sintió una molestia en su pierna derecha y no pudo seguir en un partido especial para él enfrentando a su ex-equipo. A los 20 minutos de partido, Christian Pulisic también se unía a Sterling. Tras una jugada de peligro a favor del Chelsea, Pulisic sintió una molestia en su rodilla y tuvo que ser sustituido. Con las bajas de esta jornada se suman las de Rhys James, N'Golo Kanté, Mason Mundt, Armando Broja, Asley Fofaná, Edouard Mendy, Ben Chewell y Rubén Lofuszczek. Son diez lesionados en total los que ha sufrido el Chelsea en lo que va de temporada. Un número alarmante para las aspiraciones del club y que les están pasando factura. Con Mendy lesionado el portero titular, el español Kepa es el dueño del arco por ahora y en esta jornada cometió un brutal error que no se entiende como lo hizo. En el único gol del partido, Grealish atacaba por la izquierda, lanza un pase cruzado dentro del área. El balón pasa por escasos centímetros de Kepa que solo vio pasar y no hace ningún intento de recoger el balón. El pase llega hasta el segundo poste donde Marés que le ganó la posición a Cucurela solo tuvo que empujarla. Un grueso error de Kepa que nunca sacó los brazos o los pies para evitar que el balón pase. Con este único gol el equipo de Guardiola sumó tres puntos en Stamford Bridge y deja al Chelsea en la décima posición con 25 puntos, mientras el Manchester City mete presión al Arsenal en lo alto de la tabla quedando a 5 puntos de liderato.